Bien, cambiamos de asunto. España ha batido en 2017 el récord de turistas internacionales con más de 82 millones de visitas, lo que supone 87.000 millones de euros. Los Reyes inauguraban Fitur 2018, que se clausura este domingo en informe semanal. Les damos la bienvenida al Tecnoturismo. Olvidar el miedo a volar para dar la vuelta al mundo en un globo virtual. Admirar unas pirámides desde donde nunca nadie las había visto. Adentrarse en cualquier lugar de un país antes de pisarlo para conocer cada rincón de su historia. Volar a nuestro antojo sobre una ciudad como si estuviéramos en un agitado sueño. Y espejos inteligentes. Que tomarán nota de nuestros gustos y aficiones para ofrecernos una experiencia a medida. Más cerca de la realidad que de un futuro lejano, el sector turístico vive su propia transformación enfrentado al reto de las nuevas tecnologías. A través de la voz, del reconocimiento facial y de los datos de un usuario, las plataformas, los hoteles y las cadenas de servicios harán ofertas a la carta. Las consecuencias que esa revolución tenga sobre el mundo del empleo y la economía están por ver. Lo único seguro es que será imparable. Es impresionante la tecnología, cómo se está desarrollando. Entonces, los elementos de realidad virtual con realidad aumentada, que van a acabar en lo que se va a llamar una realidad mixta, aplicado a vacaciones, es por donde está tirando el sector. Y eso tiene que tender a un abaratamiento también de los costes. Pronto, exhibidores y visitantes cambiarán radicalmente el esquema convencional de su visita a Fitur. Con unas gafas similares a esta, el espacio físico de la feria estará inmerso en una capa de realidad aumentada, con la información que se necesite en tiempo real. Desde una traducción simultánea a un asistente virtual con la opción de guardar toda la información en un archivo digital. Nosotros somos la primera generación, afortunadamente, en la historia, que tenemos la capacidad de ver hologramas en tiempo real mientras andamos. Ya no hablamos de verlos con un móvil, nuestra hipótesis es que en los próximos dos o tres años, dispositivos como estas gafas, como mis gafas, te permitirían acceder a hologramas. Por ejemplo, hay un especialista en cuestión en un stand y la persona de este stand que le pueda atender está en, no sé, Suecia, ¿no? Pues le traemos en tiempo real y le traemos además de forma volumétrica, que es una nueva tecnología que trae nubes de puntos, prácticamente, es muy parecido a los hologramas de Star Wars, ¿no? ¿Os recordáis a la princesa Leila? Pues es esto, esto ya es una realidad y estamos trabajando con estas tecnologías, de hecho. Todo avance tecnológico tiene su trastienda. En este caso, un laboratorio 5G, financiado por grandes empresas del sector de las telecomunicaciones. De ellas dependerá que el talento de los investigadores se plasme en avances que sean accesibles para el gran público o en modelos de negocio que no resistan la tentación de ahondar en la brecha digital. La tecnología 5G tiene una sola misión, que es dar a cada uno el trozo de red, la capacidad de red que necesita y que sea invisible para él. Es decir, que sea para un dispositivo muy pequeño la capacidad que tú necesitas o para una funcionalidad muy sofisticada, como por ejemplo la de un coche autónomo, donde nada puede fallar porque están en juego las vidas de la gente. Creemos que va a ser un proceso muy progresivo, pero también muy rápido. Hablamos de un laboratorio en el que estamos visualizando ese futuro a tres años vista, pero muchas de las funcionalidades que estamos desarrollando pueden estar en comercial en seis, nueve meses, doce meses. Es decir, se va a correr muy rápido, quizá más rápido el hábito que la propia tecnología. Adiós a las colas al llegar a la recepción de un hotel. Adiós a las quejas porque la habitación no nos gusta. Si el sistema informático no se cuelga o no se lleva bien con el usuario, todo se reducirá, como en el cuento, a preguntarle al espejo. Cuando el espejo me ve, sabe que yo acabo de llegar, sabe quién soy y automáticamente elige cuál es la declaración de la habitación que a mí me va a gustar más, basándose en experiencias pasadas mías en este hotel y en mi comportamiento en este hotel. Elige la temperatura a la que tiene que estar la habitación y en un futuro muy cercano va a ser incluso capaz de detectar si yo estoy de buen humor o de mal humor. Y a día de hoy es capaz de detectar si estoy en un viaje de negocios o en un viaje de placer, porque evidentemente el cómo yo quiero que me traten depende mucho de la situación en la que me encuentro en ese momento. El futuro próximo va a venir muy marcado por el Internet de las cosas y evidentemente por la inteligencia artificial. De hecho, aquí en FiturTech vamos a poder contar con un colchón que es capaz de monitorizar el descanso del huésped y en función de cómo ha descansado poder recomendarle una u otra actividad. ¿Cuál es el reto que tiene aquí el sector turístico o las empresas turísticas? Pues el ser capaces de crear un entorno en el que tanto dispositivos como software estén integrados de manera segura y que aquí el huésped sea, se garantice la privacidad del huésped y sea el huésped el que tenga el control de su información y pueda en un momento dado decidir eliminar todos los registros que pueda tener una empresa determinada. Si la realidad aumentada permite interactuar directamente con el entorno, la realidad virtual se adentra en un mundo paralelo construido por ordenador. Aplicado al turismo, las grandes empresas están creando canales de viajes con este método de producción. Varias cámaras que forman una sola imagen para que el espectador pueda vivir la experiencia incluso antes de realizar el viaje. Nosotros estamos haciendo proyectos en los que precisamente lo que se quiere enseñar son destinos que por temas de seguridad, por temas de precio, la gente tiene miedo de hacer ese viaje. Pues tú te pones las gafas y descubres un sitio que es como si estuvieras allí. Va a llegar el vídeo volumétrico que está llegando que te permite ver la profundidad de la imagen, todo esto integrado con escenarios virtuales en los que te puedes mover, pues sí, en cierto momento podrá llegar el cerebro a confundirse y no saber dónde está. Pero también tiene sus cosas buenas, porque a veces la realidad puede ser mejor lo virtual que lo real, ¿no? Y si a pesar de las emociones, la experiencia del tecnoturismo no nos convence mucho, siempre nos quedará reiniciar. ¡Gracias!